Música Estoy dedicado a lo que es el cultivo orgánico integral de toda clase de plantas de ciclo corto, frutales, cítricos, todo lo que es esto. Vamos consiguiendo excelentes resultados, nos están ayudando para salir adelante con esto y producir a gran escala ya estos productos orgánicos y también conservando las variedades autóctonas y de semillas ancestrales de aquí de nuestros sectores. Música Producir productos saludables y de muy buena calidad y le digo que esto sería muy importante para nuestra salud y para todo en general. Música No dejemos de producir, que produzcamos nomás con normalidad, siempre tomando las debidas precauciones. Con eso de la pandemia, pues tener siempre las debidas precauciones y seguir produciendo para nuestras familias y los mercados también. Música Música Música